Ya viví, ya recibí, mi cruel castigo, ya pagué el grave error de estar contigo. Por cada beso tuyo un sufrimiento recibí sin merecerlo, no quise hacerle caso al corazón, que fue el primero en comprenderlo. Ya sentí, ya comprendí, que no me quieres, que seré juguete vil de tus placeres. Y en nombre del perdón y del olvido, te pido que te vayas para siempre. Que no regreses más, que nunca, nunca más te encuentre. Ya sentí, ya comprendí, que no me quieres. Que no regreses, que seré juguete vil de tus placeres. Si en nombre del perdón y del olvido, te pido que te vayas para siempre. Que no regreses más, que nunca, nunca más te encuentre.